El señor de Muruguay, patrono de la región Junín, está de fiesta. Del 1 de mayo al 18 de junio se realizan las festividades en honor a su imagen en el distrito de Acobamba en Tarma, cuyos orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XIX durante la batalla de Junín, en la que cuentan las historias que fue un soldado español quien grabó la imagen sobre una piedra y desde entonces se originó toda una ola de devoción en torno a dicha imagen. La costumbre es el que se lleva pues cada mayordomía tiene una propia particularidad, hacen sus presentaciones con quemas de castillos, presentaciones de chunguinadas, estampas folclóricas como la tunantada, el jaraculito, la negrería, todo es en homenaje a nuestro señor de Muruguay y cada visitante viene traiendo flores y velas. Las fiestas que se desarrollan pues cada uno con su propia originalidad, tanto que vienen visitantes del Valle del Mantarro, Cerro de Pascol, la selva central, Lima provincias, del sur vienen desde Puno, Arequipa, hay mayor romías que su fe es tan grande, por eso es que dura una de las festividades más prolongadas del Perú. La festividad del señor de Muruguay está declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, es considerada la fiesta más larga del mundo y además genera un importante movimiento económico por la presencia de turistas nacionales y extranjeros. Invito a todos los peruanos, a toda la feligresía católica a visitar el señor de Muruguay, patrimonio cultural de la Nación, una fiesta tan grande al cual los esperamos.